Dos décadas apostando por la investigación y la innovación desarrolladas por los profesionales de la enfermería. La Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación Enfermería Valdecilla celebra su vigésima edición en un estado de forma excelente y en la sede de la Fundación Caja Cantabria, que ha patrocinado y apoyado el premio estos 20 años. Una exposición especial en el CASIC repasa la evolución de la investigación en enfermería. Desde sus inicios, cuando ambas dimensiones estaban alejadas, hasta la actualidad, en la que ya nadie duda de la aportación a la ciencia que pueden realizar estos expertos en los cuidados de salud, cuya tarea es muy exigente, está en continua evolución y cada vez es más compleja y especializada. Y para responder a esas demandas que van variando de la población es necesario incorporar acciones novedosas, acciones innovadoras para contribuir a mejorar la calidad y la seguridad de nuestro sistema sanitario. Investigación como fuente de conocimiento y herramienta que permite la excelencia profesional y el aumento de las competencias. La investigación ayuda a formular preguntas y encontrar otras respuestas para que las tareas diarias estén basadas en la evidencia científica, lo que repercute en la calidad de los cuidados y la seguridad de los pacientes. Y para llevarla a cabo, también es indispensable el apoyo institucional. Debemos además facilitar a estos profesionales la labor de la investigación dotándoles no solo de la formación necesaria, sino dentro de lo posible, del tiempo necesario para la realización de esos proyectos. Esta vigésima convocatoria nacional de proyectos de investigación en enfermería valdecilla premió un trabajo sobre sexoafectividad en el trastorno del espectro autista centrado en las necesidades de los adolescentes. Y se celebró también con una jornada científica en la que se abordó el retorno social de la financiación de la investigación en cuidados.